Hola amigas y amigos de su canal Lo Más Sonado La noche del pasado sábado 24 de septiembre el venezolano Isaac Arias venció al norteamericano Diwan Bimo por decisión mayoritaria 9595, 9694 y 9694 en un emocionante combate celebrado en Barranquilla, Colombia Con este triunfo, el venezolano se queda con el título internacional de la WBC Silver Super Mosca Muchas felicidades a nuestro compatriota Isaac Arias Disfrutemos a continuación parte de este combate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!